Bienvenidos a este evento que nos hace la toma y proceso del Consejo Concentivo Municipal aquí en Chihuahua, en Puerto Rico. Damos la bienvenida y pedimos a los niños de este Consejo por favor de tomar asistir, por favor, para dar inicio con este evento. Y recibimos con un fuerte aplauso a quien nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy. Ella es la Secretaria de Turismo del Estado de Puebla, Marta Ordenas. Bienvenida, Secretaria. Agradecimos esta presencia y también quiero pedir un fuerte aplauso para el Presidente Municipal de Chihuahua, Lorenzo Rivera Nava. Damos la más cordial de las bienvenidas a la Directora de Pueblos Mágicos de la Sector Puebla, Carla Vázquez Marzagón. Nos acompaña también y le agradecemos su presencia a la Regidora de Turismo y Cultura de Chihuahua, Leticia Aguilar Hernández. Agradecemos de igual manera a Elizabeth Olmedo Vázquez, Síndica Municipal. Nos acompaña Ana Gabriela León García, Regidora de Igualdad de Género. Agradecemos la presencia de Paola Yanet Galavís Martínez, Regidora de Industria y Comercio. Nos acompaña Luis Ángel García Sosa, Regidor de Salubridad. De igual manera agradecemos la presencia de Ernesto Alonso Cortés López, Secretario General del Ayuntamiento. Nos acompaña el Director de Turismo del Municipio de Chihuahua, Juan Carlos Barrientos Lucas. Agradecemos la presencia de Ernesto Alonso Cortés López, Presidente de la Cámara Municipal de Industria, Comercio y Presedores de Servicios. Agradecemos la presencia de Ernesto Alonso Cortés López, Presidente de la Cámara Municipal de celle de México. patronales en honor al Santiago Apóstol en los directores. Una de las gracias a la presencia de los diferentes directores de las dependencias de la Secretaría de Turismo del Estado de Puebla. Agradecemos la presencia del director de calidad de regulación turística Francisco Javier Castor Romero. Agradecemos la presencia del director general de Plan de Acción y Desarrollo Turístico Héctor Vivanco López. Agradecemos la presencia del director de promoción, Mariel Cruz Gómez. Agradecemos la presencia del director de promoción de calidad, Guadalupe Lozano Gantias. Agradecemos la presencia del presidente de los presidentes auxiliares, comisariados ejidales, de igual manera jueces de paz, directores de las diferentes instituciones educativas, prestadores de servicios turísticos, asociaciones, clubes civiles. También agradecemos la presencia de los ambientes turísticos, comerciantes, medios de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos. También al público en general, muchas gracias por estar el día de hoy presentes en esta toma de protesta del Consejo Consultivo Municipal. quiero pedir un fuerte abrazo también para todos ustedes. Igualmente a Jesús Arroyo, también de exclusivas Puebla, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A continuación, para conocer un poco acerca del tema y objetivos de este evento, cedemos el uso de la palabra a la regidora de turismo y cultura de Chisnahuapan, Leticia Aguilar Hernández. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos los asistentes a este importante acto. Hoy destaco la gran voluntad de trabajo que tiene la Secretaría de Turismo del Estado de Puebla, maestra Marta Ornelas, quien hoy tomará protesta a las y los integrantes de este consejo. Saludo también con gran afecto a nuestro presidente municipal, Lorenzo Rivera Nava, a mis compañeras regidoras y regidores, a los secretarios, a las secretarias que se encuentran el día de hoy en este lugar, así como también a mis compañeras de comisión de turismo que se encuentran por aquí, mi compañera Pau. Muchas gracias. Es de gran importancia la creación del consejo consultivo de turismo en nuestro bello pueblo mágico, ya que nos permite unir esfuerzos con la empresa privada, los grupos organizados socialmente, y por supuesto con la ciudadanía para lograr vínculos con el gobierno del estado y el gobierno federal, para mejorar la infraestructura, el ordenamiento, la renovación urbana, la profesionalización de prestadores de servicios turísticos, y la innovación de productos en Chinahuapan. Esto con el fin de lograr un desarrollo integral en nuestra vida y en nuestra actividad turística. Agradezco el compromiso con el municipio de Chinahuapan a todas las personas que hoy integran el consejo consultivo. Su participación es fundamental para construir un destino sólido y competitivo, no solo en el estado, sino a nivel nacional. Al director Juan Carlos y a todo el equipo de turismo, gracias por su alto trabajo todos los días. Presidente Lorenzo Rivera Nava, enhorabuena, y de verdad que muchísimas gracias por tu liderazgo. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Aplausos. Muchas gracias a la participadora de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Chinahuapan por platicarnos precisamente acerca del tema y objetivo de este evento, de que se trata el proceso constructivo municipal de turismo. Gracias. Gracias. Quiero invitar de manera muy respetuosa a nuestro presidente municipal Lorenzo Rivera Nava, a la regidora de turismo Leticia Aguilar Hernández y a nuestro director de turismo Juan Carlos Barrientos nos acompañen a la parte de abajo junto a los demás miembros de este consejo municipal consultivo para que nuestra secretaria del estado descome la protesta Y hacemos fase de lista de quienes forman este consejo consultivo municipal de turismo. Como presidente del consejo, Lorenzo Rivera Nava. Secretario Ejecutivo, Leticia Aguilar Hernández. Secretario Técnico, Juan Carlos Barrientos Lucas. Secretario de Actas, Lucero Jiménez Romero. Vocal de hospedaje, Carlos Alfredo Carabioto Salcedo. Vocal de alimentos y bebidas, Héctor Alfredo Contrera Ruiz. Vocal de artesanos, José Antonio Romano Galito. Vocal de costumbres y tradiciones, José Juan Miguel Pegadores. Vocal de instituciones educativas, Marco Antonio Pérez Ortiz. Vocal de empresas turísticas, Guillermina Melita Martínez. Vocal de transportes turísticos, Armando Santiago Guzmán. Vocal de empresas de aventura, Alfonso Ignacio Ortega Lozada. Cedo el uso de la palabra a la Secretaría de Turismo, Marta Ordedas, para que tomen protesta de este Consejo Consultivo Municipal de Turismo. Buenas tardes a todos. ¿Protestan cumplir y hacer cumplir los estatutos y lineamientos del Consejo Consultivo de Turismo del municipio de Chinahua? Sí, sí, eso por ejemplo. Si así lo hacen, que el sector turístico se lo reconozca y si no, que se lo demanden. Muchas felicidades. Muchas gracias. 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 haciendo. Para continuar con este evento, el día de hoy también se va a llevar a cabo la presentación del Plan de Desarrollo Turístico Municipal. Quiero hacer hincapié en que de este plan vienen varias vertientes que ayudarán a Chinaguapan a recuperar la economía que a lo largo de estos ya casi tres años de pandemia han mermado no solo en nuestro municipio, sino a nivel mundial. Con este Plan de Desarrollo Turístico Municipal, se pretende enfocar en los prestadores de servicios turísticos, comerciantes y el municipio en general para acrecentar el turismo Chinaguapan y lograr que nuestro municipio Pueblo Mágico sea uno de los primeros tres reconocidos a nivel del estado. Para llevar a cabo también la presentación del Plan de Desarrollo Turístico Municipal, cedo el uso de la palabra al director de la autoridad municipal, Juan Carlos Barrientos López. Bueno, muchas gracias. Pues pedirles de favor, si nos hacen el honor de el presidio, de pasar a la parte frontal, les vamos a ayudar con las sillas para que puedan ver de frente la presidio. Gracias. 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 A continuación vamos a conocer un poco en el centro de su pueblo mágico, en la voz de Juan Carlos Barrientos López. Bien, pues buenas tardes a todos una vez más, muchas gracias por por acompañarnos, pues es muy grato para su servidor contar con la presencia de tan grandes personalidades en esta tarde y bueno también pues a todos los que nos acompañan, muchísimas gracias, es de verdad un honor hoy estar al frente de la dirección de turismo. Hemos venido trabajando a lo largo de estos meses con la intención de poder generar un plan que sea integral y que podamos trabajar en conjunto, comunidad y gobierno, pues con el objetivo de ver a Chinahuapa mucho mejor. Como ustedes ya saben, el turismo en Chinahuapa es una de las actividades económicas más importantes, es pues hoy por hoy de las más importantes, además, además de la producción forestal y de la producción de ganado. El turismo, pues es uno de los pilares importantísimos a nuestro municipio y algo que tengo que reconocer, pues es al presidente municipal por todo el empuje que le he dado a este tema por entender presidente la importancia del turismo en Chinahuapa. Además, comentarles y agradecer también presidente el hecho de invertir para poder generar un plan de desarrollo turístico de manera profesional. Hoy, el equipo de turismo pues está compuesto en su mayoría por gente que ha estudiado esta carrera. Eso nos permite, pues, que la gente que está trabajando ahí, pues tiene la visión de lo que la mayoría de los prestadores de servicios turísticos en Chinahuapa buscamos, que es, pues definitivamente que a Chinahuapa le vaya mejor en este sector. Les voy a presentar a grandes rasgos parte de lo que se ha trabajado a lo largo de estos meses. Es un trabajo que hemos venido realizando prácticamente desde que comenzamos esta administración. nos ha llevado mucho trabajo y no solamente lo hemos hecho desde la oficina de turismo, sino hemos integrado a personal y a personas clave que nos han dado, pues, también la visión y su punto de vista para poder desarrollar este trabajo. Vamos a ver tres verdientes, que es primero una parte del diagnóstico, es decir, a dónde estamos, qué es lo que Chinahuapa hoy presenta, la situación en la que nos encontramos, cuál es el modelo de destino que queremos para nuestro municipio y al final vamos a mostrar algunas acciones que tenemos nosotros preparadas para darle, pues, un giro al turismo aquí en Chinahuapa. Entonces, bien, como ya les comentaba, la creación del diagnóstico, pues, se ha hecho en varias sesiones de discusión. Para esto hemos hecho mesas de trabajo, investigación de campo, investigación documental. La investigación que nosotros hemos realizado, pues, ha sido, pues, de entrada a ver toda la parte estadística que, pues, ha vivido nuestro municipio a lo largo de los últimos años. Como ustedes ya saben, este año particularmente, Chinahuapa cumple diez años como pueblo México y todavía encontramos muchas cosas que se tienen que mejorar, pues, para poder seguir manteniendo este importante alumbramiento. Estas mesas de trabajo las realizamos, pues, con los sectores, con los diferentes sectores que componen la comunidad de Chinahuapa. Hemos invitado a empresarios a estas mesas de trabajo, hemos invitado a prestadores de servicio, hemos invitado también a quienes, el Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos, pues, para que se integre. El trabajo que vamos a realizar o que se pretende realizar, definitivamente tiene que ser conjunto. Al final del día, las propuestas desde la parte del gobierno, pues, se pueden generar. Pero si nosotros como sociedad no hacemos nuestro trabajo o no compartimos la misma visión, pues, finalmente se aboca todo en ideas nada más. Adelante, por favor. Comenzamos con una parte de los atributos del destino, aquello que nos hace especiales. Pues, de entrada, la ubicación privilegiada que tiene nuestro municipio. Es una ubicación muy privilegiada porque estamos a tan solo hora y media de la capital, que es Puebla. Estamos a dos horas y media de, pues, la urbe más importante de toda Latinoamérica, que es México. Los accesos a nuestro municipio, pues, son de buena calidad. Además, tenemos, pues, Pisa, que tiene salida en nuestro municipio y la carretera federal, pues, también está en buenas condiciones. Eso permite que la gente pueda llegar a Chinaguapa sin perderse, sin tanto grado para poder encontrar nuestro municipio. Además de que somos, pues, la entrada de la Sierra Norte de Puebla, somos prácticamente paso obligado para muchos de los destinos que se encuentran en toda la Sierra Norte, que también ofrecen muchísimo para la gente que quiere conocer, pues, la cultura y las tradiciones de nuestros pueblos mágicos. Además, tenemos que agregar que, pues, la gastronomía que tenemos en nuestro municipio, pues, es una gastronomía muy vasta. Digo, parte de eso, y ustedes lo conocen muy bien, el festival, por ejemplo, que hacemos de la barbacoa y el pulque, en donde le damos la importancia, pues, este, por nuestro platillo, que además, no solamente se hace en Chinaguapa, eso es una realidad, es un platillo regional, pero nosotros buscamos, o hemos buscado a lo largo de mucho tiempo, poder darle el realce que se necesita para que la gente nos visite. Adelante. Tenemos algunos atractivos de destino, que, pues, finalmente la gente busca, que son la Basílica de Inmaculada Concepción, el Baniario de Aguas Termales, nuestro propio centro histórico, el Santo de Tetzalapa, el mural cosmogónico, que está también en nuestro palacio municipal, y algunos otros que están alejados del centro, como la presa de Conte Rolulco, que si bien es cierto, hasta el momento todavía no ofrece algo ya tangible, pues, están trabajando de manera árdua para poder ofrecer algún servicio. Y que los hemos visto nosotros y hemos platicado con ellos y le están metiendo muchísimo trabajo. Ellos ya han conocido los beneficios de la influencia turística con una actividad que se hizo en esa comunidad en 2014, que fue algo del Spartan Race, que este año, pues, también se llevó a cabo. Y, bueno, pues, agradecerle, secretaria, también, por todo el impulso que nos ha dado. Pero se llevó a cabo el Spartan Race en Conte Rolulco, justamente en la presa de Conte Rolulco, y la gente conoció las ventajas de que el turismo llegue hasta su comunidad. Entonces, a partir de ese momento y hasta la fecha, pues, si tienen muchas ganas de poder echar a andar algo ahí, y lo vienen haciendo muy bien. Entonces, pues, vamos a estar trabajando de la mano con ellos para poder, pues, darle realce y poder descentralizar, descentralizar el turismo que, básicamente, hoy está concentrado en un solo espacio. Los eventos con vocación turística que tenemos, con las muestras gastronómicas, investigando el equinoccio que tuvo a bien realizarse este año, particularmente, en donde ya tenemos, con esto, pues, una nueva herramienta para atraer gente a nuestro municipio. Y que, además, fue un éxito, pues, también, secretaria, también, los acompañó de esa actividad, súper contentos, y creo que este año que viene, pues, va a ser muchísimo mejor, que, además, cubre el primer trimestre de actividades turísticas, y que creo yo que todos que nos dedicamos al sector, pues, sí podemos identificar la afluencia de gente que llega a nuestro municipio general de este tipo de actividades. Los que ya conocemos, Semana Santa, el Festival de Verano, que hoy se hizo a la par con Esparta Race, pero que, finalmente, si no se puede traer esa actividad, pues, tenemos ya nosotros la fecha destinada para el Festival de Verano, el Festival de la Arrancoya y el Pulque, el Festival de la Dulce de la Vida, y, por supuesto, pues, nuestra Feria Nacional de la Unidad y la Espera. La situación del destino, pues, hoy es buena, digo, hoy es con una... lo tenemos con una visión agradable, es decir, si bien es cierto no nos hemos recuperado después de dos años de pandemia, los números se ven bien, la gente sabe que le va a ir bien en esta temporada, y si bien es cierto, tal vez en esta temporada no recuperemos la afluencia turística que hemos tenido en años anteriores, es una realidad que viene más gente, y más gente, y más gente. Entonces, poco a poco vamos a ir recuperando, pues, la afluencia turística que ha venido a lo largo de este tiempo. Digo, después de dos años de pandemia, pues, la gente busca salir, y aunque muchos de nuestros visitadores, pues, insisto, se dan cuenta que los números no son conforme venían antes de pandemia, pues, es una realidad que se está recuperando. Y, bueno, la verdad es que somos un destino, pues, con mucho material de desarrollo. Estamos en una parte media, vamos a decirlo así, comparado con otros destinos, pero también nosotros trabajamos en el perfil del visitante. ¿Quiénes los visitan? Digo, nos hemos dado cuenta que la mayoría de gente que visita nuestro municipio, pues, es gente de la región centro del país. Es decir, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo, incluso Oaxaca, que son los estados que más aportan capital turístico a nuestro municipio, pero también es una realidad que buscamos que más gente venga. Mientras la gente más alejada pueda llegar a nuestro municipio, podemos hacer que se queden muchos más días. La verdad es que los destinos que tenemos cercanos, pues, sí es cierto que nos emiten mucho turismo, pero también es una realidad que como están muy cerca, pues, mucha gente no se queda de nuestro municipio, ¿no? Vienen, están durante el día y pasan a retirarse en la tarde. Hoy nosotros lo que buscamos con este plan de desarrollo, pues, es generar experiencias para que la gente pueda quedarse más tiempo en nuestro municipio. Si bien es cierto, la mayoría de quien viene como excursionista se queda más o menos el 75, 77% del día y quien se llega a quedar, pues, no llega a las dos noches de acuerdo a la estadística. Tenemos ahí un promedio de unos 0.76. Entonces, sí tenemos que buscar, tenemos que buscar y este plan sea desarrollado con esa intención de que la gente pertene más noches en nuestro municipio. Adelante, por favor. Parte de la problemática que hoy encontramos en nuestro municipio, de acuerdo a lo que se ha trabajado a lo largo de varios meses, pues, es que, por ejemplo, en algunos lugares todavía tenemos una imagen un poco estética. Tenemos una saturación de temporada alta y tenemos muy marcada una temporada baja. La información para los turistas de pronto es limitada. Hay falta de promoción en temporada baja. La verdad es que no se le hace promoción a nuestro municipio como se le hace en temporada alta. Entonces, es necesario entrar ahí. No hay actitud proactiva del personal de servicios con el visitante. Hay poca estrategia de pronto, de ver que viene muchísima gente y si nosotros empezamos a ver que los vecinos empezaron a tener sus productos y subimos los precios, pues, más que beneficio para nuestro municipio o para nuestro bolsillo, pues, pasa a ser un problema. Gracias.